Hola amigos y bienvenidos a mi canal Hablar Silencio vine a ti hoy con una noticia impresionante en primer lugar, suscríbase a mi canal para continuar con este tipo de noticias estoy trabajando duro para ti. Nuestro titular de noticias de hoy es Burku Ozberg estoy detallando el news do no olvides verlo hasta el final disfruta viendo. La serie más querida de Fox TV, la serie de amor y venganza, se está preparando para el final el 41 de la serie. Y parece que se ha producido un desarrollo sorpresa mientras el tráiler del episodio final está siendo re-listing el tráiler que fue lanzado. Al celebrar el éxito de Esra y Ousan, todos se sorprenden de que Esra se desmaye a la vez. Bard, que está preocupado por Esra, se desmaya de emoción cuando descubre que su esposa está embarazada. Fans de la serie que vieron el tráiler. Estaba encantado el amor ha hecho una declaración de bebé a nuestra hermosa actriz antes. Burku Ozberg, puedo ser madre sin casarme. La aplicación de la Casa Club, donde las celebridades se sienten muy cómodas en las salas de chat y expresan sus opiniones sobre todo, es muy popular en las redes sociales. Burku Ozberg, una de las caras más buscadas de la pantalla, también se convirtió en la agenda con lo que dijo en una conversación a la que asistió el día anterior. Estoy interesada en mi sobrina, dijo la actriz de 31 años a preguntas sobre el matrimonio y tener hijos. Estoy tratando de criarlo. Sé que criar a los hijos es muy difícil, respondió. No estoy pensando en casarme. Diciendo que no necesita casarse para convertirse en madre autónoma, dijo, desafortunadamente, como mujeres, tenemos un poco de mala suerte biológica. No podemos tener hijos después de cierta edad. También tengo 31 años, y no estoy pensando en casarme. Pero si tengo confianza, puedo dar a luz a un niño sin padre. Por eso también estoy pensando en congelar mis ovarios, dijo. Burku Ozberg, la estrella del amor y la venganza, ha sido admirada por sus poses semidesnudas frente a la ventana. Burku Ozberg, que interpretó el papel principal de la serie de amor y venganza en las pantallas de Fox TV, se convirtió en la agenda con sus valientes poses frente a la ventana. Burku Ozberg es la estrella de la serie de amor y venganza transmitida por Fox TV y seguida de cerca por los jóvenes, especialmente. Continúa haciendo que se mencione su nombre con las acciones de su cuenta de redes sociales Ozberg, que llegó a la agenda con la noticia de que había terminado su relación de seis meses con Sharp Sardan al final de su relación de seis meses, también logró que se hablara de su nueva parte posando frente a la ventana, mirando a la cámara frente a la ventana con su camisa negra y calcetines blancos, Ozberg pronto se convirtió en la agenda con su valiente participación y sacudió las redes sociales recibió. 250.000 me gusta después de este post, la hermosa actriz, que tiene cerca de 9 millones de seguidores en Instagram, recibió 250.000 me gusta en cuestión de minutos. Los fans también escribieron que les gustaba el calcetín del famoso actor. ¿Quién es Burku Ozberg? Fecha de nacimiento, 12 de diciembre de 1989. Edad, 33 años. Síguenos para las noticias de la agenda. Haberle.com. El compila los temas candentes de la agenda para ti. ¿Desde dónde, Esquiseir? Ozberg, que se graduó en el Departamento de Teatro del Conservatorio Estatal de Ankara de la Universidad ACTP, tuvo su primera experiencia en la pantalla en la serie Magnificent Senchari en 2013 e interpretó al personaje de Urician Saltan en esta serie. El personaje de Nazlilmaz en la serie Hijas del Sol ha sido un punto de inflexión en su carrera. Erdal Beikioğlu ha actuado en las obras de Teatro Marqués de Sade Quills y el cuento de Boizek en el escenario de perforación. Entre 2017 y 2018, participó en la serie de televisión Aslan Aylem Dek, que se emitió en TRT1. Luego interpretó el personaje de Turkan en la película Resistance Karatai. Más tarde, entre 2019 y 2020, Dek jugó en la serie de televisión Afiliask, que se emitió en Canal D junto con Alar Erturul. Con esta serie, ganó el premio a la mejor actriz en una comedia romántica en los premios Mariposa de Oro. Interpretó al personaje de Aisegúl en la serie infantil que comenzó en Fox en octubre de 2020. Desde 2021, ha protagonizado la serie Love and Revenge con el personaje Ezra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.